qué tal amigos amigas cómo están bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y reviews hoy 22 de abril día internacional de la madre tierra y quiero recomendarles si tú eres una persona que estás de parte de todo esto que es la ecología salvar al planeta posiblemente estés metido en alguna organización para limpieza de playas o yo qué sé si eres una persona consciente real y te importa el planeta o meramente estás tratando de buscar información para contribuir para que este planeta no sucumba te recomiendo y estás obligado para lo que para mí viene siendo el documental más valiente que ha posteado netflix así en serio se los digo ustedes ya saben netflix afortunadamente es variante así como hay cosas en las que estamos muy en desacuerdo también tiene cosas que dices dios mío bueno quiero hablarles de este documental es nada más un programa vaya tarda casi lo que tarda una película sea spursing que viene siendo la pesca no sustentable o la pesca insustentable hay varias traducciones al español según el país donde se esté pasando este documental es actualizadísimo es del 2021 y es sobre el impacto que la pesca comercial ha hecho en los océanos protagonizado por ali tabritzi un cineasta británico que de hecho es el que en un momento dado pues es ecologista y le encantaba esto de ir a limpiar playas y todas estas cosas no pero un día se topó hay amante de las ballenas pero un día se topó en una playa donde habían unas ballenas varadas y obviamente pues les abrieron los vientres y examinaron sus estómagos la sorpresa fue que generalmente la gente espera encontrar botellas de pet plásticos y cosas así y lo que más había en el estómago de estos cetáceos eran avíos de pesca redes bollas cabos una cosa impresionante este documental se puede decir se acaba de estrenar se estrenó el 24 de marzo del 2021 el productor es kip anderson está en inglés pero ya está doblado distribución por netflix la clasificación de este documental pues está en las más altas es impactante no quiero hacer es tan largo el cuento porque tiene tantos datos bueno es una cosa cadenas de alimentaciones se quitas una especie como esto perjudica a otras una oceanógrafa de plano ya pues es una mujer ya de edad obviamente se ven unos vídeos de ella buceando y toda esta cosa muchos años de experiencia de plano ya dice me volví de vegetariana y si queremos salvar la fauna marina dejemos de comer mariscos y pescado así de grueso porque porque quedan algunos años de vida en el océano de grandes especies obviamente se quitas una toda una afectación la cosa es completamente alarmante es gravísima de lo que está sucediendo yo quisiera porque de plano tienes que ver el documental porque te puedo contar algunas anécdotas y todo pero no es lo mismo que lo veas pero yo te voy a dar un ejemplo un ejemplo que si puedes haber vivido creo que todos nosotros hemos entrado una tienda un súper no sé un Walmart un hasta un Oxxo la tiendita de la esquina un súper y cuando pasas al pasillo de las latas de atún ves muchas marcas de atún atún aleta amarilla atún en posta atún pues el de menos calidad en agua en aceite aceite y agua en escabeche salada y siempre vas a ver el anaquel de las latas de atún completamente lleno diariamente cuántos atunes tienen que morir para que ese pasillo de atunes esté diariamente lleno no sólo en un súper en todos los súper y tiendas de conveniencia y pequeños súper de tu ciudad de tu estado de tu país entero multiplica todos los súper en este caso de México para que en todos los súper el pasillo de latas de atún esté lleno ahora vete más allá todos los pasillos de los súper de todos los países con esto ya puedes dimensionar cuánto atún se mata se pesca para que siempre el pasillo de atunes esté lleno y es que las naciones pues ahora sí las poderosas Estados Unidos Francia Inglaterra Alemania inclusive Rusia China saben perfectamente en este momento sus gobiernos cuánto nos queda de sustentabilidad en los océanos para seguir dando de comer a la población mundial cuánto nos queda de agua dulce lo saben perfectamente tienen los datos no como los países tercermundistas que sólo se preocupan en ya saben dictadura robarse la lana la corrupción y todo los países poderosos si se están dando cuenta de cuánto tiempo nos queda y a veces se cuelan estas informaciones o dejan que se cuele para que se haga algo y es cuando en un momento dado ves esta información tan grave que no puede ser ajeno a pensar que lo que está pasando ahorita con lo que estamos viviendo de esta cosa que estamos viviendo que mucho a veces se ha hablado de que obviamente va a alterar obviamente lo que viene siendo la reproducción humana cuando te cuando ves estas cifras dices no es tan descabellado y algunos me podrían decir ya estás conspiracionando no en verdad alguien de ustedes pensó que íbamos estar viviendo algo así que es más inverosímil estar viviendo algo así como lo que estamos viviendo ahorita o que los intentos de las naciones poderosas sea parar la población mundial porque literalmente nos estamos comiendo todo imagínense en China en China millones y millones de chinos se despiertan y desayunan almuerzan y cenan por lo general o al menos dos cominas multiplica esas millones de bocas diariamente comiendo marisco comiendo insectos comiendo culebras comiendo todo y no un día todos los días del año imagínate Estados Unidos que es uno de los países donde más comida se produce hamburguesas y todo esto toda esa gente desayuno almuerzo y cena diariamente y luego los disparates que a veces no entendemos pero si tiene lógica por ejemplo que para fabricar una hamburguesa no sé se necesitan 10 litros de agua o creo que es hasta más se habla creo que de 30 y tú dices cómo es posible que para hacer una hamburguesa se necesiten 60 litros o una cosa así de agua bueno es que si tú sigues toda la cadena el agua para regar el pasto que va a comer la vaca el agua para que coma la vaca luego en el matadero se usa un montón de agua para lavar y cuando ya la hamburguesa la estás desenvolviendo esa hamburguesa lleva 60 litros de agua multiplica esa agua por todas las hamburguesas que se están comiendo a nivel global pues ya sabemos pues las grandes franquicias McDonald's Burger King Wendy's Checkers y todo eso no es que esté mal no estoy en contra pero dimensionen la cantidad de bocas que comen todo esto y obviamente como no estamos en la época de la Alemania nazi Dios jamás nos mande algo así de nuevo no podemos estar aniquilando gente entonces se tiene que buscar una sol me entienden amigos vuelvo a repetir pero si eres de esos que te gusta hacer conciencia del planeta estás obligadísimo a ver este documental sea la pesca insustentable te hablan ves imágenes hay hasta asesinatos de las de los observadores que van a ver que si no hayan delfines en las reguedes y todo eso esa etiqueta de free dolphins es pura mentira se paga para tener la etiqueta esa famosa bueno es una cosa es es un escándalo pero como está a nivel de documental y no es una gran producción de de marvel no es un gran éxito de taquilla pues los que se enteran son pocos por eso es nuestro deber ver y recomendar estas cosas porque a todos les va a caer algún día esta situación imagínate dentro de siete años dentro de diez años que te digan no pues escasez de mariscos bueno yo lo veo aquí en el puerto los barcos se tienen que ir más lejos a pescar traen menos pesca están pasando mucha dificultad antes del covid todas las congeladoras de aquí del puerto aquí en Yucatán mandaban un montón de producción a China porque estos compraban todo el famoso pepino de mar pulpo pues nuestros pescados lo mejor entonces eran unos devoradores de todo lo que salía de aquí en nuestros mares aquí en frente de Yucatán obviamente las congeladoras se apuntalaron muy bien con estos pedidos pues ya pues completamente automatizados porque ya sabían que tenían un comprador pero luego vino esta cosa y se empezó a poner la cosa así medio terrible y para cerrar el programa amigos vuelvo a repetirte si eres una persona de conciencia al planeta y cuando digo conciencia al planeta no digo ah ecologista no es que estas estas escaseces de alimento y agua ya se está viviendo en muchas zonas del país aquí en Yucatán como tenemos agua subterránea para botar digo obviamente no la botamos pero para así este no lo vemos tan grave pero en Iztapalapa en México en Ciudad de México y todo la otra vez vi un documental de gente que todo su consumo de agua es baldeo o sea en cubetas bañan al niño en cubeta la cubeta sucia donde se bañó el niño la usan para regar las plantas y la que sobra la usan para trapear bueno es una o sea la bendición de llegar a una llave del grifo y abrir esa llave si puedes hacer eso ya es una bendición porque hay un montón de lugares inclusive en Europa y en países que supuestamente poderosos la escasez del agua está cañón y por eso te digo si estás en esta onda o si no lo estás ponte las pilas porque te va a llegar esa escasez nos va a llegar tarde o temprano y es cuando digo y no concibo como les dije para cerrar el programa toda la la inacción si se está haciendo pero no como se debiera la inacción de veo que la gente se está dando cuenta que este señor que tenemos por decirlo porque no queda de otra de presidenta que no lo es está completamente aniquilando el futuro de las energías limpias y todo porque por su capricho de seguir tratando de tener pues el petróleo el petróleo de México el combustóleo y todo esto por su capricho de hacer Pemes grande y sé que algunos van a decir es que eso lo echaron a perder los gobiernos anteriores no señores no precisamente por eso se hizo una reforma energética porque se dieron cuenta bueno desde Fox se están dando cuenta lo que pasa es que el PRI no permitía que se hiciera la reforma energética para que como era el otro el que estaba gobernando para que se friegue luego llega el Calderón y tampoco le dejan hacer la reforma energética luego llega Peña Nieto a no que ahora sí entonces pero llegó tarde pero aún llegando tarde ¿cómo se explica esto? Pémex es insalvable insalvable ellos se dieron cuenta y se dijeron vamos a este dejar que haya competencia mundial de todas maneras tarde o temprano ya todo el cambio a eléctrico ya viene y por eso fue todo esto no no hay ese tal entiéndalo no hay ese tal de de la soberanía nacional y el petróleo y todo eso México no tiene nada de soberanía está completamente controlado por el crimen organizado y acaban de descubrir en no sé cuántas hectáreas de terreno allá en pleno México una fábrica de o sea un huachicol niveles industriales no se ha acabado nada ni la corrupción ni nada y este señor le acaba de tirar a todas las energías limpias todos aquí bueno aquí en Yucatán era muy dado de poner paneles solares por el calor y los aires acondicionados mucho consumo de luz todo el mundo está temblando de miedo por las nuevas tarifas porque ahorita para que tú puedas los que ya están pues más o menos están en ascuas pero en este momento si quieres instalar un panel solar tienes que hacer una cantidad de estudios pero tienen que estar instalados y si de repente te dicen pues no no procede te comes en sopa lo que ya gastaste por los paneles ¿qué quiere decir eso? que toda la industria de paneles solares en México va a chingar van a perder sus trabajos toda esa gente no sólo el inversor porque yo sé que esto le alegra mucho a los seguidores de López ok les alegra muchísimo pero no sólo el inversor cae caen todos todos los que trabajaban todas las fuentes de empleo de eso luego obviamente los ventiladores las energía el OI o sea de viento y toda esta cosa también cancelar 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 todo es cancelar para que quede el mono para que regrese el monopolio de Pemex con una gasolina cara mala calidad muchas veces adulterada con diáfano con diésel con agua y lo peor de todo el famoso combustóleo que es la basura que queda de las gasolinas que México tiene N y todo esto se lo van a dejar a respirar a nuestros hijos y hoy en el día del planeta me ha dado muchísimo gusto ya lo que está haciendo Biden para reducir en Estados Unidos que es uno de los máximos pues con empresas digo con fábricas y todo eso su compromiso para reducir tremendamente las emisiones contaminantes y todo esto de los hidrocarburos le van a traer consecuencias graves a México porque muchas entran en el incumplimiento del tratado de París del nuevo pues del Telecán o sea el tipo está deshaciendo y desintegrando no sólo lo de México está yendo totalmente en contra del mundo y cuando un dictador se va en contra del mundo lo dejan solo y qué pasa con ese país se va a pique como ustedes ya saben los dos ejemplos más diables Cuba Venezuela y ya saben cuáles otros más Corea del Norte esos lugarcillos allá donde los únicos que tienen dinero son la familia del dictador amigos esto es más grave de lo que muchos piensan ya no es sólo esto de que es que el prián y el prián y el prián por Dios aplíquense vean lo que está haciendo este hombre vean lo que está haciendo y comparen con lo que teníamos estábamos avanzando al ritmo de la globalización y ahorita este esperpento nos está llevando a los setentas y créanme que va a haber respuesta internacional y lo vas a pagar tanto seguidores de López como no seguidores de López todos vamos a pagar estos errores que está haciendo este tipo no se asusten no está lejos el día que le empiecen a poner embargos a México tanto se quejaron los mexicanos de la gasolina de Pemex a muchos no les tocó antes de la magna y la premium saben cómo se llamaban las gasolinas allá por los ochentas la nova y extra cómo se te ocurre ponerle una gasolina de nombre nova y la extra era porque tenía extra todo lo que no debía llevar una gasolina tanto te quejaste de las gasolinas de México de Pemex para que ahorita por estar apoyando este psicópata volvamos a tener lo mismo un monopolio de gasolinas porque a todos los que están importando gasolinas les van a poner 20 mil trabas para que de a fuercita tengan que volver a meter gasolina Pemex en sus gasolineras tan sencillo como es un gran empresario de aquí yucatán sus tanques de almacenaje de combustible están en la terminal remota que es federal en cualquier momento le dicen pues ya tus tanques para que quieras importar gasolinas de otros lados no pues ahora vas a tener que pagar tanto por tener tus tanques allá este señor gastó lo que ustedes no tienen idea para poder tener tanques de almacenaje en la terminal remota de progreso en el puerto y todas esas gasolineras inclusive algunas que recién ya quitaron los logos de Pemex y pusieron ya sus propias marcas jatándose que su gasolina tiene aditivos y no se que para ayudar al motor y todo va a llegar este tipejo y les va a decir no va a haber tanto impuesto por gasolina importada y no va a quedar remedio más que distribuir la de Pemex si aún así no entiendes todo esto la verdad es que eres un fulano que sólo está respirando el aire que muchos necesitan y consumiendo la comida que muchos necesitan en pocas palabras eres inservible y un parásito para este planeta vean esa serie perdón vean ese documental es un capítulo es un uno solo y después quizá comprendas lo que realmente está pasando en el mundo nos vemos el próximo video el próximo video Gracias.